En la cocina de los Molinas, viene todo, viene todo, viene este todo. ¡Vamos a ver, cuyos! ¡Vamos a ver, cuyos! ¡Vamos a ver, cuyos! ¡Listo! ¡El portecario! ¡Vamos a ver, cuyos! Bueno, miren, los patrones listos. Va a salir, ahí lo tenemos. Aún que las escuelas de este lugar, vamos a ver, vamos a ver. ¡Vamos a ver, cuyos! ¡Vamos! Esa es la esquema, muchachos, en el marquín de la banqueta, el todo. Parte, plaza, parte, centro de la plaza del pueblo de Comunio, Busca. Busca, el perro, y la paga, no se le paga. El animal, además de los amargadores, ingresa a todas las partes, el todo, para que se les puedan amargar. ¡Suscríbete al canal!